Ay, ¿qué tal la gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifera, ando con Blondin' Baby, vamos a reaccionar, que nos ha hecho este pedido, Guillermo, un suscriptor muy fiel, nos ha hecho este pedido para toda la gente que tuvo fallecidos en este temblor más fuerte que un temblor, ocho segundos, México. ¿Es una canción? No. A ver. Dios, cuántas cosas te he pedido, y sé que nunca he sido el mejor, pero hoy para mí no es lo que pido, sé que hay datos que necesitan más que yo. ¿De cuánto fue ese temblor que ya vienes a un terremoto, creo? No estén perdidos, llévalos de vuelta a casa, por favor, dale tanta fuerza a aquellos que todo han perdido, haz que su fe sea más grande que el dolor. 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 9.1 7.1 8.1 8.1 5.1 8.1 9.2 8.1 9.1 9.1 10.2 9.2 10.1 10.2 Haz que su fe sea más fuerte que el dolor Haz que su fe sea más fuerte que un temblor Hay violín Yo me imagino que cuando de haber pasado y salió esta canción Esta canción de haber hecho derramar un montón de lágrimas A todos los que pasaron esto Amigos, eso se tituló más fuerte que un temblor México está de luto y la manera que nosotros tenemos De sentirlo y de vivirlo Es expresarlo a través de la música Esta canción es una oración Para todos aquellos que el día de hoy Su mundo es completamente diferente Reciban nuestro abrazo de solidaridad Y sepan que estamos con ustedes En las buenas y en las malas Ok boys ¡Fuerta! Buen video, claro Sí, sí Y esperemos que no haya tampoco Pero igual Que bueno que nos hayan hecho todo esto Para chequear un poquito Ya que nos estamos empapando de cosas de México Saber un poquito más de todo Así que nada gente Se montan en vivo pendientes